A sus 35 años, la maestra Daniel Harkins, era una maestra de sexto año de primaria, en San Petersburgo, Florida. La dedicada maestra, atravesaba por un difícil divorcio, pues parecía estar perdiendo, la potestad de sus hijos. Finalmente, en noviembre del año 2011, su ex esposo, se llevó a sus hijos a vivir a Chicago, con su nueva esposa. Después del divorcio, el estado mental de la maestra Daniel Harkins, había cambiado para mal. La maestra comenzó a hablar con sus estudiantes, acerca de ángeles y demonios, diciéndoles a cada uno de ellos, tú estás bien, tú no tienes demonios, pero en cambio tú, tienes el diablo por dentro. Pero lo peor, aún estaba por venir. En junio del año 2012, la maestra Daniel Harkins, consiguió el permiso de los padres de su grupo de sexto año, para acampar, en el campus de la escuela. Una vez ahí, convenció a los niños de bailar, alrededor de la fogata. Una vez que acabaron su danza, les dijo que todos estaban infestados de demonios, y que necesitaban liberarlos. Con una navaja, les abrió la palma de la mano, para dejar escapar, a los demonios. Cuando varios de ellos protestaron, la desquiciada mujer, se roció las manos con gasolina, y les dijo a sus alumnos, que las llamas no la quemarían, pues estaba en una misión de dios, para liberarlos del mal. Acto seguido, acercó sus manos a la fogata, y éstas, comenzaron a arder. Sus gritos de dolor, eran insoportables, causando pánico entre sus alumnos, quienes corrieron lejos de ella, mientras que la maestra, aún con las manos en fuego, trataba de aferrarse a ellos, haciendo que sus ropas, comenzaran a quemarse. Lo caótico de la situación, hizo que llegaran policías y bomberos, quienes evitaron una tragedia mayor. Varios de sus estudiantes, sufrieron quemaduras de leves a severas, mientras que la maestra Daniel Harkins, sufrió quemaduras de tercer grado, que pusieron sus manos en riesgo, de ser amputadas. Luego de seis meses de tratamiento, la chiflada mujer, fue encerrada en la clínica psiquiátrica de San Petersburgo, Florida, de donde tal vez, no salga nunca. Esto fue, la maestra del invierno, por la Llorona Horror Show.